hola nuestros miembros vintage en este mes de julio tienen dos gratísimas sorpresas como hoy también tengo la posibilidad de compartir esta carta con un querido representante de la firma de ideal hablo del sommelier camilo ruiz que nos va a comentar de estas dos joyitas que tenemos para nuestros miembros víctimas también lo bienvenido gracias pablo bienvenidos a todos y la verdad que sí acá tienen dos joyas que traemos como diveal justamente representantes de la comunidad autónoma de castilla león altos valdehorras y toro genial cuéntanos de este vino que es ni más ni menos que pago de capellanes que lo elabora exacto es la bodega pago de capellanes la familia rodero elabora son ellos son conocidos por elaborar estos vinos maravillosos fantásticos y ahora están elaborando estos en la zona de valdehorras estos vinos blancos con su uva típica bodelo que la verdad que es un descubrimiento increíble genial o luar dos y que significa luna que brilla sobre uno de los ríos más fantásticos que tienen en galicia que es el sí y está sepa la bodegio que es emblemática de emblemática justamente de esta zona del norte de españa que comparte del norte de castilla y león con galicia exactamente como lo dijiste genial el color un dorado bueno justamente en el color podemos ver un dólar un dorado bastante intenso y es característico justamente del proceso de exceso de vino que es que tiene crianza en días entonces el color también aporta aportado por las días no por esta por esta crianza de este contacto tenía la nariz en la nariz es bastante potente súper floral característico de la uva bodelo y aparte tiene como estas notas que a mí me gustan estas criancias días que la puerta con estas notas un tanto un poco oxidativas no también algo de fruta de carozo el encuentro y en boca en boca es bastante untuoso llena la boca un vino bastante gastronómico una acidez espectacular con qué acompañarías bueno este yo lo podría acompañar queda perfecto con comida ecuatoriana así que podría perfecto con una cazuela de mariscos con pescados con con pulpo también podría ir rico bueno vamos con nuestros siguiente vino gran colegiata y de hecho vemos en la botella la colegiata este es el monumento santa maría colegiata la mayor en realidad es uno de los monumentos más famosos de toro y una de las iglesias católicas que es una representación del imperio romano y del estilo románico y bodega fariña que es la bodega que hace homenaje justamente a este monumento importante de la región de ahí no viene esta reserva del 2015 2015 que uva tenemos aquí pinta toro o tempranillo mayoritariamente se la conoce que es la uva típica de la región y la que saben trabajarla perfectamente es una zona dura para hacer vinos y cuesta bastante pero los que lo logran lo logran bastante bien y esta es una de las bodegas tempranillo de viñas viejas bueno son viñas de 60 años pie franco aquí no llegó la filoxera así que tenemos esa ventaja también hay un color esto es característico de toro la intensidad del color del agua tempranillo intenso este vino ya ya tiene un tiempo y vemos que todavía perdura ese color intenso por todo con algún reflejo granate con mucho brillo una nariz súper expresiva no hay 12 meses en barrica americana 12 meses de barrica americana exactamente y bueno la madera sale sale bastante pero se le nota bastante bien integrada con las frutas no están esas notas de coco de vainilla fruta negra pacificada así toquecito de especias un vino delicioso de verdad que da ganas de beberlo aparte por el año está en su punto si está en el punto para beber yo no lo tomaría digamos inmediatamente no lo esperaría y bueno esta característica de toro justamente es un vino que tiene su fuerza no una acidez muy agradable fresca perfecto perdón me adelanto pero es que se me vino a la cabeza un cochinillo o una carne de casa entonces la verdad que sí es un vino que acompañaría muy bien es muy gastronómico qué rico y qué rico poder compartir contigo camilo esta experiencia con nuestros socios que van a disfrutar en el mes de julio de dos auténticos vinazos salud gracias salud salud con ustedes